Yo generalmente los suelo ver en zonas de arena, con piedra, y me suelen dar resultados, sobre todo en verano. Y bueno, pues en esta ocasión ya os digo, estaba haciendo una espera hacia adelante y de repente yo los vi, que los tenía atrás. Entonces giré el fusil y como visteis, pues había tres almonetes que rápidamente se fueron. Pero bueno, me quedé quieto y volvieron y conseguí capturar pues uno de ellos. ¡Gracias!